En el medio rural también la población está más envejecida y de que hay mayor dificultad para trasladar. ¿Qué es esto? ¿Es que ni siquiera ha habido una confianza con otros vecinos? ¿Porque ha sido el territorio y el territorio y el territorio y el territorio? ¿Los médicos de la provincia del territorio no son los asociados? ¿Ustedes que lo han hecho? A ver, ¿se ha hecho normal? ¿Primero? ¿O que se está en un riso? El territorio ha hecho unaria de, pues no, hace algo que la provincia del territorio es abundante, es bueno, pues no es lo que se te parece que no es un territorio que haya hecho. Pero es que además se ha hecho desde un punto de vista social también. Personalmente gewesen para aquellos trabajadores que volcán querían seguir con el fondo sean sabrosos y JSON, en un vendido ayr en otros tiempos que forma en los pieños que nos unieron con respuesta. que no se vea que los servicios son los mismos. Vamos a tener que aumentar la estructuralización. Vamos a tener que mejorar la señal de la función ¿Por qué necesitamos que haya más panza en un juego más tarde? Para que sepan que el modelo de la construcción se ha utilizado el juego de Aragón para ahorrar y poder en sus dosis. ha sido que vamos a juzgar con todos los médicos más sanitarios y más oportunidades que voluntariamente deseaban seguir promulgando su trabajo perfecto y han decidido juzgarlos a mucho poco, pues el ahorro de la segunda parte, en el sectoral, no repugnarse, porque si se va a poner, no va a haber existido. Con lo que es tanto, nuevamente, el primer es decir, no es sólo, insisto, para los médicos, que ya no ha sido la máxima temporada, no ha sido la máxima temporada, sino que vamos a hablar de lo que pasa. ¿Quién es peor? Pues esperemos que se arreglen estos problemas, o cuanto menos que mejore la situación del Congreso de la Comunidad de Santa Fe. De Magallón, al cruce de Vera. De Magallón, al cruce de Vera. De Magallón, al cruce de Vera. Al cruce de Vera de Moncayo. De Magallón, al cruce de Vera. Fin.